La Laguna de las Bandas La Laguna de las Bandas En todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me tiene embrujado Al mover su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila la morena Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda Y cómo la mueve este Juan Baila la quebrada muy sensacional En todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me tiene embrujado Al mover su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila la morena Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila la morena Música Música Gracias por ver el video.